Buenas noches mis cosmonoveleros, bienvenidos a este su espacio Cosmonovelas TV a nuestro martes de rating. Quería saludar a todos los que me están escribiendo estos días porque hemos dejado algunas publicaciones en la comunidad, nos han estado pues comentando, gracias a todos los suscriptores que están pendientes de cada publicación, muchas gracias por todo ese apoyo, por esas palabras y bueno, yo creo que vamos a empezar ya este día con unas breves noticias de farándula porque hoy tenemos un especial, no con muchas noticias de farándula porque vamos a tener la presentación del elenco de dos telenovelas y vamos a tener los ratings y vamos a hablar de una noticia que es muy triste, esto sucedió el día domingo y no sé qué está pasando últimamente los martes de rating, cada vez voy a hacer mi especial, tengo que iniciar con una triste noticia porque a lo largo de este año en lo que ya va corriendo han fallecido bastantes, bastantes artistas de mucha trayectoria y el día domingo pues falleció un joven actor y cantante, Julián Figueroa, el hijo de la señora Maribel Guardia, una gran actriz que siempre es una mujer muy alegre, que siempre está en las redes sociales y la vimos recientemente en la telenovela Corona de Lágrimas, segunda parte con Victoria Rufo, bueno el hijo de Maribel Guardia falleció el día domingo en su residencia debido a complicaciones cardíacas a los 27 años, una triste noticia, muy lamentable, algo inesperado, recordemos que Julián Figueroa lo vimos participando en la serie que se realizó, la serie biográfica de su padre por siempre, Joan Sebastián, él interpretó a su padre en la etapa juvenil, cuando era joven y también lo vimos participando en algunos capítulos de, como dice el dicho, y recientemente participó en la telenovela Mi Camino Esa Marte de Nicandro Díaz, que fue muy exitosa en México con buenos niveles de audiencia, y también en Estados Unidos, que recientemente finalizó tanto en México como en Estados Unidos. Estuve en esta producción y bueno, fue muy triste levantarnos el día de ayer lunes viendo esta noticia del fallecimiento de este joven actor, hijo de Maribel Guardia y del cantante y compositor Joan Sebastián, quien falleció hace ya algunos años. Es muy triste porque recientemente incluso él había publicado algunas cosas recordando a su padre en sus redes sociales. A él le dio bastante duro la muerte de su padre Joan Sebastián hace ya algunos años, hace como seis, siete, ya creo que, no, ya como ocho años tiene que haber fallecido Joan Sebastián. Y él siempre lo ha recordado a su padre y bueno, es algo muy hermoso que él siempre publicaba haciendo dedicatorias a su padre, un muchacho que era muy, muy unido con su madre, muy, muy sencillo, se veía en sus entrevistas y bueno, lastimosamente triste, no está con nosotros. También se me hace un nudo en la garganta dando esta noticia porque no imagino cómo puede estar su madre, Maribel Guardia, con este dolor, una madre perdiendo a su hijo. Así que bueno, nuestras más sinceras condolencias para la familia, los más allegados a Maribel Guardia y especialmente a Maribel Guardia, todas nuestras, de verdad, de corazón condolencias para ella y bueno, esperamos que ojalá pronto, pronto salga adelante y se recupere de este dolor. Bueno, una madre nunca se recupera con la pérdida de un hijo, pero esperamos que pronto, pronto vaya volviendo ella, la volvamos a ver como siempre la hemos visto porque sabemos de que va a ser muy difícil para ella, muy duro, este proceso de la pérdida de su hijo. Así que descansa en paz, Julián Figueroa. Bueno, vámonos a hablar ahora con una noticia que estos días ha sido como pues polémica, se puede decir, han estado comentando bastante en las redes sociales de este tema. No sé si algunos de ustedes vieron la entrevista o no la han visto, de Christian Meyer, el actor peruano, un galán de telenovelas de los años noventa, del dos mil. Bueno, vamos a hablar de Christian Meyer, que tiene cincuenta y dos años, es peruano, es modelo, es actor, cantante, y vamos a hablar un poquito de él para luego comentarles de lo que está sucediendo. Christian Meyer inició su carrera a inicios de la década de los noventa, en mil novecientos noventa y tres. Recuerdo yo bien porque hice un trabajo donde mencioné esto, y su primer protagónico fue en Gorrión, esta telenovela de mil novecientos noventa y cinco que protagonizó en el Perú, una telenovela bastante exitosa en Perú y en algunos países donde fue emitida en Latinoamérica, gustó muchísimo Gorrión. Para algunos quizás para que se familiaricen un poco con esta novela, México realizó una versión titulada Mi pequeña traviesa con Michelle Viet en el mil novecientos noventa y siete. Así que Gorrión es una historia donde él se empezó a dar a conocer, y luego vinieron muchísimas telenovelas como en el año mil novecientos noventa y ocho Luz María con Angie Cepeda, y ahí en mil novecientos noventa y nueve Isabel, la mujer enamorada con la actriz Ana Colchero, sí, Ana Colchero que ya está retirada hace muchísimo tiempo, gran actriz lastimosamente, se retiró, y luego lo vimos en La Tormenta en el dos mil cinco junto a Natalia Streiner, que en un gran éxito en Telemundo. También lo vimos en el dos mil ocho en Doña Bárbara, en esta telenovela también que fue muy exitosa con Telemundo, donde protagonizó la producción con Edith González, muy buena telenovela, y bueno, lo hemos visto en muchísimas producciones de Telemundo como también Alguien te mira, también estuvo en El zorro, La espada y la rosa, y la última telenovela en la que él participó fue en el año dos mil catorce, en La malquerida, junto a Victoria Rujo. Supuestamente ese sería El retiro del actor, eso ya fue hace prácticamente ocho años, y luego hizo una serie para Colombia, para Caracol Televisión, en el año dos mil diecinueve, hace como tres años, se titulaba El General Naranjo, y fue de cincuenta capítulos, e incluso lo querían era precisamente a él para esta producción, El General Naranjo, así que por eso fue que lo buscaron a él y él aceptó. Esa serie tiene cincuenta capítulos y fue dividida en tres temporadas, El General Naranjo prácticamente es una serie, pero su última telenovela fue en el año dos mil catorce, junto a Victoria Rujo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de este actor? Pues resulta que él hizo unas declaraciones, ¿sí? Este actor ha protagonizado veinte telenovelas, incluso yo hice un especial de actores con los que tienen más protagónicos, y él es uno de los que encabeza la lista, porque desde casi su segunda telenovela hasta el día de hoy, ha protagonizado la mayoría de sus telenovelas. Entonces, ¿qué dijo en la entrevista? Sus declaraciones fueron las siguientes, que a él no le gustan las telenovelas, que no le gustaba hacer telenovelas. Dijo que simplemente había disfrutado tres proyectos en su carrera, hasta el día de hoy, que lo hicieron sentir bien, pero que en el momento en que él empezó a trabajar y se le abrían las puertas, pues que no era fácil, porque sabemos muy bien que un actor peruano, puede ser colombiano o chileno, en aquella década de los 90, no era tan sencillo que se comenzara como a abrir camino en este mundo del espectáculo a nivel internacional, a nivel mundial, y en esta ocasión él empezaba a abrirse las puertas, porque con Gorrión, con esas telenovelas peruanas, él empezó a darse a conocer bastante, hasta que llegó a Telemundo. Entonces, él dice que el mejor papel de su historia, de su vida, es el haberle hecho creer a ustedes, a nosotros, los televidentes, que él era un galán de telenovela, y pero simplemente dice que no, que él lo hizo porque le pagaban muy bien en esta profesión, y luego lo hizo porque después ya tenía sus tres hijos, y tenía su esposa, y obviamente tenía que, pues, su mujer, sus tres hijas, un gasto más grande, y como él dijo, que le pagaban bastante bien por ser un actor como exclusivo, un galán cotizado. Entonces, él estaba pues como contento con el pago, y estaba tranquilo, pero incluso se iba a retirar en el año 2000, antes del 2010, pero fue su madre quien lo aconsejó, y le dijo que hiciera otras telenovelas con Telemundo, a lo cual él continuó con esas producciones hasta que llegó a La Malquerida, donde él dice que él quería trabajar en México para retirarse. Así que prácticamente este actor, Christian Meyer, se retiró en el 2014, y no creo que lo volvamos a ver en una telenovela, pues, después de esas declaraciones. Ahora está enfocado en la música, sabemos muy bien que está preparándose con la música, ha sido modelo, así que le están otros planes, pero no creemos volverlo a ver en una telenovela. Así no sé ustedes qué piensan de las declaraciones de este actor que dijo que no le gustaba trabajar en telenovelas. Simplemente lo hizo porque ganaba bien, quizás. Bueno, ahora vamos a pasar a Kimberly Dos Ramos, esta es una actriz venezolana que regresa a la cadena Telemundo. Regresa porque hace algún tiempo no aparecía en telenovelas de Telemundo. Incluso Kimberly Dos Ramos participó en el año 2015 en ¿Quién es quién? Una telenovela de la que ya hablamos en un especial que no le fue muy bien y fue cambiada de horario. Esa fue su última participación en el 2005, hace ocho años. Y antes de esa telenovela en el 2014 participó en Tierra de Reyes, la versión de Pasión de Gavilanes, y le fue bastante bien a esta telenovela, sí. Y ella también hizo un buen papel en esta telenovela. Ella es muy buena actriz, así que Kimberly Dos Ramos regresa a Telemundo en la telenovela que va a protagonizar Sanamad Kisendejas y William Levy, que se titula la telenovela Hasta Encontrarte. Ya habíamos hablado de esta producción hace algunos días, hace unas semanas, cuando Telemundo presentó sus nuevas producciones de esta nueva temporada, que venía a una telenovela que se llama Hasta Encontrarte, y es protagonizada por William Levy y Sadamad Kisendejas. Así que veremos a Kimberly Dos Ramos de regreso en Telemundo en esta producción y muchísima gente le ha encantado esta noticia porque tiene muchos fans Kimberly Dos Ramos. Bueno, el servicio gratuito de streaming Bigs, no Bigs más, por eso lo quiero aclarar, porque hemos estado hablando muchísimo de producciones que van a Bigs más. En esta ocasión estamos hablando del servicio gratuito de Televisa Univisión, que también tienen una plataforma de streaming, van a estrenar un reality el 20 de abril, se titula Enamorándonos la Isla. Este programa será conducido por el actor puertorriqueño Carlos Ponce y Karina Banda. Este reality viene más o menos basado en el programa de Unimax, Enamorándonos, y tendrá muchísimas, muchísimos competidores, participantes de países como República Dominicana, Puerto Rico, de México, de Venezuela, así que también parece que van a tener esto algunos participantes de la temporada anterior Enamorándonos. Este programa se estuena, como ya lo dije, este día 20 de abril en la plataforma. Se van a estrenar tres capítulos seguidos, este día solamente, y de ahí cada semana van a emitir un episodio cada semana, un cualito para que ustedes estén ahí pegados con este reality. Para todos los amantes de esta clase de reality, pues ya saben, llega Enamorándonos la Isla el 20 de abril a Bigs, la plataforma Bigs, no Bigs más. Bueno, vamos a pasar a otra nota de Argentina. Como bien sabemos, Argentina hace bastante tiempo, incluso después de la pandemia, antes de la pandemia, no ha estado produciendo telenovelas nacionales, y obviamente se le extrañan muchísimo. Pues el día de ayer, 10, no sé si muchos lo sabían, pues algunos ya lo saben, el día de ayer, es una buena noticia, a mí me encanta esto, porque a mí me encantan las telenovelas argentinas. El día de ayer, 10 de abril, se estrenó en Argentina a las 10 y cuarto de la noche, la segunda temporada de la telenovela Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Esta producción regresa, regresa al canal 13. A mí me encantó, es una telenovela de época, es muy, muy buena, gustó muchísimo en Argentina, tuvo buenos niveles de audiencia en su primera temporada, y también en algunos países de Latinoamérica. Así que esta es la segunda temporada, regresa la ficción a Argentina por el canal 13. Aplausos para Argentina y que ojalá continúen, porque a mí, como les repito, me encantan las telenovelas de Argentina. Así que ya los fieles seguidores, fans de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, ya pueden ver la segunda temporada a las 10 y cuarto de la noche en Argentina. Bueno, una nueva película se va a estrenar muy pronto, ya en el otro mes de mayo. Esta primera película es el primer proyecto de Ventarrosa Productions de Salma Hayek, que va para VIXMAS, la plataforma de streaming de Televisa Univisión. Así que ya lo saben, esta película se titula Quiero tu vida. A mí me parece interesante porque yo leí ya la sinopsis de la película y tiene un poco de comedia, de drama, es muy buena, es muy interesante. Vas adelante en algún otro especial, vamos a tocar el tema de esta película y su sinopsis, y vamos a hablar más del elenco. Por ahora les vamos a mencionar algunos de los actores que van a estar presentes, que son los principales. Ahí está el póster oficial ya en la imagen. Esta producción, esta película es protagonizada por Erick Elías, Surya Vega, Natalia Tellez, Bárbara de Regil y Jesús Zavala. La producción, la película llega el 3 de mayo a la plataforma VIXMAS. Recuerden, este es el primer proyecto de Salma Hayek. Así que yo se los recomiendo porque como les digo, vi la sinopsis y me parece muy divertida y me encanta el elenco también. A mí me gusta mucho Erick Elías, Surya Vega, Natalia Tellez y Jesús Zavala, Bárbara de Regil y muchos más en el elenco que más adelante la vamos a mencionar en un especial. Bueno, ahora vamos a pasar entonces también a la, digamos, a la segunda parte del video, porque la tercera parte será como decir el especial de ratings. Nos vamos a hablar un poquito de la, deben ser la culpa, la nueva producción de Rosy Ocampo que ya presentó a su elenco y también está presentando ya algunas imágenes de cómo quedaron los artistas con su nuevo look y todo ese asunto. Y como les mencioné anteriormente en un especial, esta producción Vencer la Culpa es la quinta entrega del universo Vencer, de la franquicia Vencer, que ha sido todo un éxito porque las cuatro temporadas, las cuatro temporadas que se han emitido han sido de buenos niveles de audiencia, se puede decir. La última quizás no le fue muy muy bien como las tres primeras, pero igual tuvo buenos ratings y bueno, prepárense porque vienen muchísimas más, vienen como que van a ser en total nueve o diez, por lo que tengo entendido, y vamos por la quinta. En esta ocasión ya les expliqué que los cuatro protagonistas de Vencer la Culpa van a tener un poco más de protagonismo porque también van a enfocarse en ellos, donde ellos tienen que vencer la culpa. También las historias de las mujeres, así que van a ser como que historias que van a estar muy, tienen mucho en común y los caballeros, los actores, los hombres, por supuesto estos galanes tendrán bastante protagonismo en esta ocasión con las mujeres. La telenovela inició grabaciones el día de ayer, bueno, me parece excelente porque va a estar al aire a mitad de este año, así que ya las grabaciones iniciaron el día de ayer, por eso les muestro esta imagen también aquí, que ya fue el inicio de grabaciones de Vencer la Culpa. Así que ahora los vamos a dejar con el elenco para que ustedes puedan ver quién es quién en esta producción y les va a gustar mucho el elenco. Otra cosa que yo comenté que les quiero volver a recordar, el elenco base, los protagonistas están muy bien, son de mucha trayectoria y de ahí hay un elenco bastante también juvenil y desconocido, caras nuevas, pero aplaudimos a la señora Rosy Ocampo porque Rosy Ocampo les está dando la oportunidad a muchos nuevos talentos, rostros nuevos y eso es muy importante en estos momentos, que queremos nuevos actores, nuevas actrices, rostros que refresquen la pantalla, pero van a ser comandados por estos actores que son muy buenos, los que van a ver ahora en el elenco de Vencer la Culpa, así que los dejamos con el elenco de Satelino B. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya terminamos con el video, bueno, ya estamos de regreso, estoy aquí tomándome un poquito de esta agüita que me encanta, para refrescar la garganta, para cuidarme, para poder dar estos trabajos a ustedes, estos especiales. Pero cuéntenme, coméntenme qué tal les pareció este elenco de esta telenovela, a mí me gusta, me gusta porque hay muchas caras nuevas, como les dije, hay gente que la verdad se está quejando mucho, y no es justo, diciendo de que estos nuevos actores, que no los ha visto nadie, que no los conoce nadie, pero por favor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si también vemos en las redes sociales una cantidad de comentarios en todo lado, donde están diciendo de que están cansados de ver los mismos actores, por eso les quiero dar un regaño a muchos de ustedes, no sé, si algunos de ustedes lo están haciendo, pero quiero que les demos la oportunidad a estos nuevos talentos, a estos rostros frescos, que también tienen la pantalla para, no sé, para el día de mañana, ¿cómo van a ser entonces estos jóvenes si no se les da la oportunidad? Entonces, nunca vamos a salir de estos mismos protagonistas todo el tiempo, por eso, aplausos para Rosy Ocampo por el elenco, a mí me gusta, me encanta María Sorte, esta primera actriz, también va a estar esta otra actriz, Elena Rojo, en esta producción, por supuesto, dos grandes actrices aquí en esta telenovela que, wow, a mí me encantan. Ustedes coméntenme qué tal les pareció Elena Rojo en esta telenovela, y qué tal también María Sorte, fabuloso, también Roberto Ballesteros, gran actor, me encantan los primeros actores que están en esta telenovela. Bueno, ahora vamos a pasar a qué tal el elenco de otra telenovela, porque hoy venimos con un paquete especial para ustedes. Ya sabemos que se está preparando una nueva telenovela, Nadie como tú, es el título, y esta es producida por el señor Ignacio Sala Madero. Esta producción estará también al aire a mitad de año, desde 2023, igual que vencer la culpa. Hay algo que escuché de esta telenovela, pero no es seguro. Yo tengo entendido que esta producción, Nadie como tú, va para el horario de las 4 y 20 de la tarde cuando finalice la telenovela eternamente amándonos. No estoy muy segura de esta información, pero más adelante la vamos a confirmar si es así. Pero según tengo entendido de que querían poner esta producción a las 8 y 30 de la noche, en sustitución de la telenovela de Dulce María y David Cepeda, pienso en ti que esta telenovela finalizaría a mitad de junio. Inmediatamente estrenarían esta producción. No es seguro. A mí me parece que esta telenovela debería de ir en el horario estelar porque me gusta el elenco también. Ya ustedes lo van a conocer. Pero bueno, en la tarde también las telenovelas están teniendo bastante audiencia en este horario de las 4 y 30 de la tarde. Esta producción, Eternamente Amándonos, me ha parecido muy buena. Y la telenovela que hubo anteriormente también fue bastante buena, con buenos rostros jóvenes. No recuerdo el nombre. Se me olvidó el nombre de esta telenovela que fue la versión de la telenovela Ha llegado una intrusa. Es así me recuerdo hace muchos años. Pero no me recuerdo de la nueva versión que finalizó en Si ustedes me ayudan. Si ustedes me ayudan, coménteme y díganme cuál fue la telenovela antes de Eternamente Amándonos. Porque es que a mí se me puede olvidar. Me van a disculpar. Es que tengo tantas telenovelas que mencionarles. Tantas series, actores, actrices. Entonces, cuando cometo un errorcito, espero que por favor me disculpen. ¿Ok? Bueno, y nadie como tú, estas, recordemos, les voy a recordar. Esta es una versión de la telenovela portuguesa Espíritu Indomable del año 2010 que tuvo mucho éxito en Portugal. Así que esta producción estrenará a mitad de año. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con el elenco de esta telenovela y espero que lo disfruten y me comenten también qué piensan de este elenco de nadie como tú. ¡Gracias! 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 de estas telenovelas, de este nuevo elenco tanto de Vencer la Culpa y de esta nueva producción, Nadie Como Tú bueno, este elenco a mí me gustó mucho me gusta bastante porque principalmente es una pareja protagónica juvenil, joven, fresca Brandon Peniche, me encanta el hijo de Arturo Peniche y también Carla Esquiver, la pareja también coprotagónica, está bastante joven y me encanta, bueno, el elenco a mí me gustó y vamos a ver cómo funciona esta telenovela, cómo se va desarrollando la información luego de la sinopsis porque después vamos a conocer la sinopsis de Vencer la Culpa y de esta telenovela por ahora estamos conociendo sólo el elenco y ya saben que son novelas siempre les va a tener el especial bien hechecito con la sinopsis de estas dos telenovelas que llegan pronto al canal Las Estrellas y a Univisión en Estados Unidos, bueno ahora vamos a pasar al especial que no sé si hay algunos mensajes ahí para que me muestren para saber si si han comentado para en este momento quiero también aprovechar antes de empezar la otra parte la última del video de los ratings para volver a saludarlos a todos y agradecerles por estar presentes pero como estos días últimamente los martes hemos iniciado estos especiales con noticias tristes por lo que han estado falleciendo algunos bueno tenemos a José Vicente Díaz Rojas desde Venezuela nos dice hola cómo estás Angelique Salvatore hola Cosmonovelas TV José Vicente Díaz Rojas bacano los martes de rating a la espera de disfrutarlo bienvenido y Mario Flores nos dice buenas noches Cosmonovelas me tienen prendidos con sus videos saludos desde Argentina saludos Argentina ya dije tengo mucha gente por esos lados allá muy buena audiencia en Argentina Jesús Amaya hola desde Rialto bueno saludos a los que los que están presente y bueno como les quería decir en este momento quiero también decirles que referente al inicio del video es para que no olviden por favor que tenemos que disfrutar la vida vivirla al máximo cada día pedirle a Dios que cada día nos llene de sabiduría nos llene de fortaleza para enfrentar todo lo que se venga y darle gracias a Dios por cada amanecer que es lo importante y que abracemos a esas personas que tenemos cerca porque no sabemos el día de mañana mire lo que sucedió con Maribel Guardia y su hijo y lo que viene pasando últimamente que hemos tenido que dar muchísimas tristes noticias de muchos fallecimientos este año y bueno aprovechen a esa persona que tienen ahí cerca es solo un consejo de Cosmonovelas TV muchísimos abrazos para ustedes y ahora continuamos con el especial de rating iniciamos con los ratings de Estados Unidos de Univision y Telemundo estos fueron los ratings del 3 al 7 de abril en Univision el unitario La Rosa de Guadalupe registró un promedio durante la semana de un millón de televidentes el programa registró menos audiencia que la semana pasada la la telenovela de Univision perdona nuestros pecados protagonizada por Oka Guiner y Emanuel Palomares registró un promedio de un millón trescientos mil de televidentes la telenovela de Univision el amor invencible protagonizada por Ancelique Boyer Danilo Carrera y Daniel Elvitar registró en su semana de estreno en Estados Unidos un promedio de un millón cuatrocientos mil de televidentes la telenovela de Univision Cabo protagonizada por Bárbara de Regil Matías Novoa y Diego Amosurrutia registró un promedio de un millón trescientos mil de televidentes la ficción de José Alberto Castro registró menos audiencia que la semana pasada el reality de convivencia la casa de los famosos de Telemundo registró en sus dos horas de emisión un promedio de un millón doscientos mil de televidentes la octava temporada de la superserie de Telemundo el señor de los cielos protagonizada por Rafael Amaya registró un promedio de un millón cien mil de televidentes la telenovela de Telemundo juego de mentiras protagonizada por Altair Jarabo Arad Betke y María Lisa Camargo registró un discreto promedio de setecientos cincuenta mil televidentes Continuamos con los ratings de México de las Estrellas y TV Azteca estos fueron los ratings del 3 al 7 de Abril El unitario como dice el dicho registró un promedio de dos millones de televidentes el programa registró menos audiencia que la semana pasada la telenovela perdona nuestros pecados protagonizada por Oca Guiner y Emanuel Palomares registró un promedio de dos millones trescientos mil de televidentes El seriado La Rosa de Guadalupe registró un buen promedio de dos millones setecientos mil de espectadores La telenovela pienso en ti protagonizada por Dulce María y David Cepeda registró un promedio de dos millones cuatrocientos mil de televidentes La telenovela El Amor Invencible protagonizada por Ancelique Poyer, Danilo Carrera y Daniel Elvitar registró un promedio de dos millones ochocientos mil de televidentes La ficción de Juan Osorio registró menos audiencia que la semana pasada El reality de competencia deportiva extrema Hexatlón All Star México de Azteca 1 registró un promedio de un millón doscientos mil de televidentes El reality del canal cinco reto cuatro elementos registró en su cuarta temporada un promedio bastante bajo de seiscientos cincuenta mil de televidentes La tercera temporada del unitario de suspenso Un Día para Vivir de Azteca 7 registró un promedio de setecientos mil de televidentes El programa de Azteca 1 presentado por Rocío Sánchez Azuara, Acércate a Rocío, registró un promedio de ochocientos cincuenta mil televidentes En Azteca 1 la repetición de la telenovela colombiana Yo Soy Betty La Fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, registró un promedio de ochocientos cincuenta mil televidentes En Las Tardes por las Estrellas, la telenovela Eternamente Amándonos, producción protagonizada por Alejandra Robles Gil, Marcus Ornelas y Diana Bracho, registró un promedio de dos millones cien mil de televidentes Seguimos con los ratings de Colombia de Caracol Televisión y RCN Televisión Estos fueron los ratings del 3 al 7 de Abril ¡Suscríbete! 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 El reality de Caracol Desafío de Bucks en su temporada 19, conducido por Andrea Serna, registró un promedio de ocho coma cinco puntos de rating La telenovela de Caracol Ventino, El Precio de la Gloria, protagonizada por Carolina Gómez y José Ramón Barreto, registró un bajo promedio de cuatro coma cinco puntos de rating La telenovela de Caracol Los Medallistas, protagonizada por José Ramón Barreto, Paola Valencia y Mayra Luna, registró un promedio de tres coma cinco puntos de rating El reality de RCN Survivor La Isla de los Famosos, presentado por Tatán Mejía, registró un promedio de cuatro coma ocho puntos de rating La telenovela de RCN, Ana de Nadie, protagonizada por Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Avello, registró un promedio de seis coma ocho puntos de rating En la actualidad, Ana de Nadie es la telenovela más vista por los colombianos La repetición de la telenovela de RCN Lady La Vendedora de Rosas, registró un promedio de cuatro coma cinco puntos de rating El drama turco de Caracol, Yusuf, Una Promesa de Amor, registró un promedio de cuatro coma cinco puntos de rating La telenovela turca de Caracol, Tierra Amarga, registró un promedio de cuatro puntos de rating en las tardes del Canal Caracol La telenovela mexicana de Caracol Rebelde, registró en sus primeros capítulos al aire en su segunda semana un promedio de tres coma cinco puntos de rating Ahora finalizamos con los ratings de Chile del Canal Mega, estos fueron los ratings del tres al siete de abril ¡Suscríbete al canal! La telenovela de Mega, La Ley de Baltasar, protagonizada por Francisco Reyes y Amparo Noguera, registró un exitoso promedio de veintiún puntos de rating En la actualidad, La Ley de Baltasar es la telenovela más vista por los chilenos La telenovela de Mega, Hijos del Desierto, protagonizada por Gastón Salgado, Jorge Arecheta y María José Weigel, registró un buen promedio de once puntos de rating La telenovela de Mega, Juego de Ilusiones, protagonizada por Carolina Arregui y Julio Milostich, registró un promedio de doce puntos de rating Bueno y así finalizamos este especial de martes de rating Gracias por estar presente No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV Bendiciones para todos